Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja Con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal Como dice Silvia A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco Bueno, ¿cómo están? Hola, 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 muy buenas noches Estamos empezando como dice Silvia Lo que pasa es que cuando solo me ponen la música, Esteban, yo no sé qué es lo que viene en esa canción A ver, a ver Ah, ya, 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 ok, perfecto A mí me encanta empezar con musiquita y sobre todo hasta ahora, donde ya estamos Pero, bueno, no todos, ¿verdad? Puede ser que algunos estén trabajando y nos estén escuchando Pero algunos también ya están comoditos en la casa Entonces, estar, pues, en la cama, revisando Facebook al menos Y viendo que está en este momento la imagen del programa, como dice Silvia, que estamos en vivo Entonces, pues, qué bonito poder compartir con ustedes esta próxima hora Hoy tenemos un programa que, de alguna manera, nos han pedido de diferentes formas Porque el tema que vamos a tocar hoy es un tema que nos atañe a todos De alguna forma, nos vemos envueltos en los celos Entonces, el título que le pusimos fue, como es, mejor dicho, cómo ganarle la batalla a los celos ¿Y quién para hablar este tema? Pues, quién mejor ¿Quién mejor que Andrea Gutiérrez Guardiola? Ella es psicóloga, nos acompaña todos los lunes Y entonces, pues, ya estamos aquí listos para empezar Pero antes, vamos a recordar los números de teléfono 89014747 para WhatsApp También tenemos el 5700915 Sí lo tenemos, por ahí anda, ¿verdad? Por algún lado Por si alguien... Aquí está, aquí está, aquí está El teléfono 5700915 para WhatsApp También está el 89014747 Y también está Facebook Live, donde está la imagen Que estamos en vivo Y que ustedes perfectamente pueden hacer su comentario debajo de esta imagen Andreita, ¿cómo estás? Hola, hola, feliz de estar aquí, encantadísima Y de compartir un tema bastante interesante Porque este tema de los celos se los trae A veces decimos que no lo somos Pero por dentro lo sentimos todo Sí, yo creo que por eso dije que a todos nos atañe Porque de alguna forma puede ser que no seamos celosos así O sea, enfermizos Ni de hacer este, ¿cómo se llama? Escándalos Ni de imaginarnos cosas Pero en algún momento Algo sentimos ahí que es sentirnos celosos Entonces, ¿te parece si empezamos diciendo qué es exactamente el celo? ¿Qué son los celos? Sí Primero vamos a experimentar los celos a nivel físico Entonces, vamos a decir que lo que sentirlos es parte natural del ser humano Es esa sensación o esa emoción que me conecta con A ver, ¿qué es lo que? Un estado de alerta ¿Qué es lo que está sucediendo? Y que no sé qué es lo que está pasando Pero sé que algo está sucediendo Hay personas que dicen No, yo para nada soy celoso Lo que yo hago es que soy territorial Soy observador Tengo que estar pellizcado O lo que pasa es que yo cuido lo que Exacto Es que hay que cuidar lo que es de uno A lo que yo amo ¿Verdad? Exacto Sin embargo, cuando amamos es natural sentir eso Precisamente La necesidad de estar poniendo atención Midiendo el terreno Estar en todas ¿Por qué? Porque es la forma de creer que estamos cuidando lo que nos pertenece Y eso obviamente es una distorsión cognitiva Porque ya estamos claros de que nadie nos pertenece Y lo hemos hablado Ya el simple hecho de escucharlo A mí me hace cortocircuito Pero las personas que sienten celos En realidad son personas que son víctimas de una emoción Que hasta que no la experimentan se dan cuenta que están ahí Al principio decimos que no somos celosos ¿Por qué? Porque tal vez no tenemos a quién amar No tenemos algo, entre comillas, que cuidar Cuando éramos pequeños Nosotros cuidábamos el regazo de nuestra mamá Cuando sentíamos que nos estaba sustituyendo Y eso eran ciertos celos No es cierto Que lo identificamos con los niños muy fácilmente Incluso está con las mascotas de la casa Estamos haciendo cariño a una de ellas Y viene el perro o el gato a buscarnos Para poder sustituir esa acción que se ha comido Celos es cuando yo cuido en extremo Algo que creo que me pertenece Y puede ser algo de una persona Puede ser algo de una acción O puede ser una situación Entonces por eso experimentar celos Es natural del ser humano No es normal No necesariamente es normal Sino es natural Y eso nos lo puede despertar diferentes relaciones Habrán personas que nos escuchan en este momento Y pueden decir Yo vieras que antes andaba con fulanito Y con fulanita Y nunca experimenté esa sensación de celo Pero cuando conocí Con una persona, digamos, en una relación anterior Nunca sentiste esa amenaza Por decirlo de alguna manera Exacto Pero después te enamoras perdidamente de otra persona Y sentís todos los temores, miedos, amenazas del mundo Porque este sentimiento natural De sentir que puedo perder lo que otra persona está recibiendo de mí Va a depender muchísimo de la proximidad Es decir, del vínculo afectivo que nosotros tengamos Por eso es que podemos sentir celos Incluso no solamente en temas de pareja Sino podemos sentir celos entre los hermanos Podemos sentir celos entre los amigos Podemos sentir celos a nivel natural Normal, cotidiano Me gusta decir natural y no normal Porque la normalidad es un concepto sumamente relativo Existen tres formas O tres variantes principales Llamo yo de los celos ¿Sabes? Podemos sentir celos cuando están basados en la realidad Es decir, que siento que mi pareja está saliendo con alguien Porque tengo pruebas de eso Y entonces voy a tener celos O sea, que no me los imagino No, hay tres variantes Una de esas es cuando yo sé Que mi pareja está saliendo con alguien Y que además me lo ha confesado Entonces voy a sentir celos profundos Que esos tenemos que abordarlos de una manera diferente Están los basados en experiencias de relaciones pasadas Es decir, cuando tuve una pareja que me engañó Y me vuelvo a vincular efectivamente con alguien Y entonces se me despierta lo que nosotros llamamos memorias ¿Verdad? Que me hacen entonces desconfiar Porque tal vez ciertos comportamientos de la pareja actual Me llevan a la anterior O mecanismos de defensa O detonantes O todo este tipo de cosas Que este segundo Este celo provocado por las experiencias anteriores Es muy común Porque acuérdate que cuando nosotros salimos de una relación Y no me he dado el tiempo para sanarla No he estudiado lo ¿Verdad? No me he estudiado lo suficiente como para descubrir qué pasó Los fantasmas se despiertan Se despiertan, perdón Y me hacen desconfiar constantemente Y está obviamente el basado en la ideología personal A ese yo le llamo así ideología personal Porque es cuando yo creo que si mi pareja no me llama lo suficiente Es porque está teniendo la atención con alguien más Si entró y no me saludó Es porque seguro entró al baño con el celular Porque está llamando a alguien más Es decir, que ese es porque está basado en un presentimiento Y a veces, como hemos dicho muchas veces Los resentimientos son traicioneros Porque hablan entonces también de mi propio rollo mental De que seguro porque no me llamó Porque no me dijo que me quería Porque obviamente tuvimos una diferencia Yo lo veo más serio Ya me sustituyó con alguien más Ahora partiendo de que esa es natural Como lo estás diciendo Se puede decir que hay personas que en su personalidad Sus características de su personalidad Tienen más inclinación O tienen más predisposición A ser celosos que otras personas Bueno, eso me encanta tu pregunta Porque yo la voy a responder Con o a través de los recursos internos de cada quien Es decir, no es que somos más No hay mayor predisposición A ser más celoso que fulano, que sultano Tiene que ver muchísimo con mis recursos internos Que son mis valores internos Con mi seguridad personal Con mi capacidad de satisfacer mis necesidades Con lo que llamamos nosotros madurez Y obviamente con la inteligencia emocional Que nosotros tenemos Entonces, por ejemplo Si hay celos, se experimentan celos Basados en la realidad Y tengo pruebas de eso Y también cuando yo confronto a mi pareja Me ha, digamos, confesado eso Entonces, yo tengo que obviamente sanar mi herida Buscar el perdón Y acercarme a ciertos recursos internos Que me ayuden a subsanar esa realidad Que yo no estaba tal vez listo Para vivir Cuando está basado en las relaciones pasadas Pues evidentemente voy dando Palos de ciego Hasta ver a quién garroteo Y cómo garroteo Y generalmente el que busca encuentra Entonces, si yo tengo Esa memoria ahí celular Que se está constantemente activando Por mi sentido paranoico Y le voy a pasar mi factura A mi pareja actual Pues voy a hacer cosas Para cacharla o encontrarla Bueno, es que de alguna manera El celoso busca confirmar su duda El celoso busca certezas Y el celoso mantiene la duda viva O sea, siempre está diciendo No, no, no Seguro si le está pasando No es Nunca es apostar para descubrir Para decir Ay, qué bandida Yo, verdad Ya lo investigué Y todo Fíjate que tengo una paciente Que una vez hace muchos años Me dijo Yo inventé un perfil falso De mi esposo Para ver cómo era su vida social Y entonces le digo Ajá, ¿y qué encontraste? Me dice Bueno, de ahí Este, que había mujeres Que le coqueteaban Y entonces yo también Le coqueteaba Para ver hasta dónde llegaba Entonces date cuenta Que a veces utilizamos Suave, suave minuto Ella hizo un perfil falso Del esposo Sí Con fotos del esposo O sea, como si fuera real El esposo Exacto, exacto Para ver cómo se comportaban Aquellas personas Que lo identificaban Que le mandaban una Una solicitud de amistad Una solicitud Y cómo interactuaban y demás Ok Entonces cuando ella me Entonces yo le digo Que descubriste Eso fue hace muchos años Y entonces ella me dice De lo que me acuerdo Este, ah no Había gente Había chicas que le coqueteaban Y entonces yo Quería saber hasta dónde Él podía llegar Y entonces ella hizo Otro perfil falso No, no Date cuenta De lo que te estoy diciendo Yo continuaba el juego Para ver hasta dónde Él podía llegar Nunca fue él Nunca fue él O sea Hay celos Que nos hacen tener Comportamiento No me llega a la mente A ese nivel De agilidad Ah pues mira Hay mucha gente creativa Que de igual manera Pues sigue esto O sea hay personas Que empecemos por O sea ella Era la que estaba Siguiendo el juego Y ella en su cabeza En su enfermedad Era él Para saber hasta dónde Él iba a llegar Hasta dónde Él iba a llegar Exacto Pero más que un juicio Y crítica del horror Como tal Si no es date cuenta Como la mente Que horror poder vivir De esa manera Sí claro O sea Y date cuenta también Cómo ella en su mundo Pues descubre lo que quiere encontrar Solamente que El infiel nunca fue él De alguna manera Él le decía Bueno pues el infiel Sos vos Porque la que está buscando Un coqueteo Sos vos El que busca encuentra Eso te digo Así es Están dos Y obviamente Cuando vos me preguntas Bueno porque es que Hay unos más celosos Que otros Tiene que ver Con su seguridad personal Y con la ubicación De su vida O sea de cómo giran Alrededor de las personas Con las que se relacionan Una persona celosa Es una persona Dependiente emocionalmente Es una persona Que no tiene seguridad En sí misma Y que seguro No tiene vida Este Propia A nivel de la inteligencia emocional ¿Qué significa esto? Que seguro Tiene todas las anteriores Mezcladas Lo vivió en algún momento Tiene esta experiencia Relacionada al pasado Pero obviamente Cuando lo confronta Alguien No se lo niega Y se lo dice que sí Entonces ya sabe Que es posible Y después Vive con un pálpito Una capacidad sensitiva Entonces se vuelven Investigadores ¿Verdad? Y son aquellas personas Que dicen No pero vieras Que yo no soy celoso Pero a veces Reviso su teléfono Pero cuando está conversando Estoy poniendo La oreja No yo no soy celoso Pero si alguien Entra en la habitación Busco su mirada Porque si esta persona Me parece atractiva Quiero ver si está viendo Todos de alguna manera Lo somos El tema es cuando Eso sí Nos controla A nosotros Yo estaba Viendo Aquí está Un estudio Que se hizo en México A mí me duele Que en nuestro país No se hagan más estudios De tantas cosas Porque generalmente Porque generalmente Cuando nos vamos A revisar estudios Sobre diferentes temas Pues nos vamos a México ¿Verdad? Porque si nos vamos a España O qué sé yo Como que estamos Un poquito más alejados De la cultura Pero bueno Digamos que en México Se hizo un estudio De mercado Sobre los celos En hombres y mujeres ¿Verdad? Ajá Algo celosas El 1% De los hombres Admitió Hacer escándalos Por celos El 3% De las mujeres Admitió El 46% Está seguro De que su pareja Le es completamente fiel Los hombres 46% Y el 38% De las mujeres Dijeron lo mismo O sea que El esposo Les era completamente fiel Ve que interesante Algunos de los datos Muchos fueron los que salieron De este estudio Pero Dicen El 61% De los hombres El 68% De las mujeres Piensan que entre hombres Y mujeres Si es posible Ser solo amigos Ok O sea Está bastante parecido En 61 o 68 Ajá Sospechan de su pareja Si está todo el tiempo Con el celular El 55% De los hombres El 57% De las mujeres O sea esto Lo que nos arroja Son números muy similares ¿Verdad? Muy muy similares Porque siempre se ha dicho Que las mujeres Somos las locas Descontroladas Descontroladas Y lo cual no es cierto Exacto No es del todo cierto Exacto Bueno Nosotros podemos permitirnos Expresarlo tal vez Más eufórico Y dramático Pero con una cultura machista El hombre lo puede hacer Mucho más Sí Dice Si al descubrir una aventura Por parte de su pareja Terminarían la relación Al instante Ajá Los hombres Los hombres Un 55% Y las mujeres Un 66% Lo cual yo te voy a decir De ese porcentaje Como tal Habría que agregarle Sí Si además Alguien más lo sabe Porque cuando Sí Porque cuando Hemos hablado aquí Del tema de infidelidad Es una línea tan delgada Cuando me siento expuesto Y tengo que tomar una decisión Hacia adentro En la intimidad De la relación Podemos subsanarlo Sin tanta basura Digamos O tanto juicio Y crítica externa Esos son porcentajes Muy altos Que merecen Toda nuestra atención Y que evidentemente Hablan de una realidad Que está sucediendo Sí Esto fue hecho en el 2013 O sea Están obviamente Redes sociales Y todo En vueltas En toda esta cuestión ¿Verdad? Y el último El último dato Que voy a comentar Dice Cuando no saben nada De su pareja Ajá Piensan que están Con otra persona Los hombres Un 4% Y las mujeres Un 14% Lo cual es muy alto Totalmente alto Y es que esos pensamientos Paranoicos Tienen mucho que ver Con eso que yo te decía Del pensamiento De ideología personal O sea Es decir Que tiene mucho que ver Con lo que Culturalmente hablando También nos han Invitado a pensar Ajá Acuérdate que antes Se decía Mamita Cuide lo que tiene Porque si usted No le da en la casa Lo que pide Se lo regalan en la calle Y entonces En ese pensamiento machista Empezamos nosotras A sobrevivir también Ajá Y entonces Agarren sus gallinas Que mi gallo anda suelto Y entonces Obviamente Nacimos en una cultura Donde tal vez Ha cambiado muchísimo Tal vez no De hecho ha cambiado mucho Esta influencia De estar cuidando Lo que nosotros Nosotras tenemos que cuidar Una relación Y lo hemos hablado siempre Es de comunicación asertiva Yo celo Cuando yo siento Que no tengo La atención del otro Ahora ¿Qué es lo que pasa Cuando se convierte En enfermizo? Porque cruzamos la línea Y no supimos manejarlo bien Y regresamos entonces Y no podemos regresar fácilmente ¿Qué te quiero decir con esto? Que si yo te acabo de decir Que si sentir celos Es natural Porque se ama Y se cuida lo que se ama Y uno lo vigila Entre comillas La línea de pasar A lo obsesivo Es ya Todo lo que decíamos Anteriormente Los recursos Si me siento inseguro Si no me siento Con una autoestima alta Si no me siento cómodo Si no me siento valorado Si no me siento Y además Toda la agulla mental Que yo puedo tener Yo te propongo Que la semana entrante Hablemos sobre la autoestima En las relaciones de pareja Sí, eso me encanta Y eso va a complementar muchísimo Sí, sí, sí El lunes de la semana entrante Vamos a hablar Sobre ese tema Perfecto, perfecto Entonces, ¿qué hay que hacer? Que nosotros si queremos Tener una relación sana Y saludable No puedo dejar Que mi celo se descontrole Entonces me encantó Por eso el título Que le pusiste Porque estamos dando Por sentado Y cada una de las personas Que nos escuchan Sabe en qué momentos Y en qué cosas Y con quién O con qué Pueden ser celosos Inclusive Andrea En el, ¿cómo se dice? En el imaginario popular En lo que ya aceptamos Sentimos que si nos celan Nos aman Exacto Y si no nos celan Exacto No nos aman tanto Exacto O sea, a ese nivel Digamos Y no estamos hablando De celos enfermizos Ni de celos de escándalos Ni qué sé yo Es el Inclusive el sentirnos Que nos celan un poquito Nos hacen sentir Nos hacen sentir Que nos quieren mucho ¿Te acuerdas cuando La semana pasada Hablamos sobre un poco El concepto de gestionar El amor? Como no nos enseñan No nos enseñan Manejar la tristeza El enojo Ni la ira, etcétera ¿Verdad? Pero tampoco nos enseñan A gestionar Las emociones positivas Entonces El amor No nos lo han sabido Bueno O lo han enseñado De tal manera Que tiene que ver Con eso que vos decías Si no me cuida Lo suficiente Si no lo No me hace sentir Que me extraña Si no está presente Y pendiente de mí Y no es una alfombra casi Entonces yo tengo que cuidar Lo que es mío Porque si no Entonces es vulnerable Como si aquella persona No hubiera tenido decisión De amar Y elegir amarme Entonces Los celos Es cuidar eso Que es excesivamente Idílico O sea Que me conecta Con que cualquiera Puede querer con mi pareja Que eso es otra cosa importante Nosotros tenemos que estar Ubicados en la vida No todo el mundo Quiere con nuestra pareja El celo a veces Se hace creer No es cierto O como que alguien quiera Todo el mundo quiere conmigo Esteban volvió a ver Inmediatamente Estaba subiendo algo En la computadora Y volvió a ver Es que eso es un pensamiento También de soberbia A ver Bueno Es que A ver Yo estoy enamorada De mi pareja Lo veo divino Puede ser que no sea El más divino de todos Pero lo veo divino Este guapísimo Simpático de todo Porque de verdad Al menos visto Desde otro cristal No es nada de eso Pero así lo veo yo Es buena gente Es una buena persona Pero no Exacto Sí, sí, es bonitillo Pero nada Nada que sea Para cortarse las venas ¿Verdad? Exacto O al revés O sea Es una mujer simpática Tiene bonito cuerpo Y todo Pero tampoco es que es Miss universo Pero es una buena mujer Pero bueno Cuando el amor Está apoderado En nuestro corazón En nuestra mente Cuando uno lo sabe Administrar muy bien Exactamente Pues sentimos que es Todo y más Entonces vemos Que cualquiera nos puede O sea Vemos amenazas En cada uno De los seres Caminantes Vivientes Alrededor de Y todos creemos Entonces que tenemos Que ser defensivos Para cuidar Lo que no En realidad Nos está yendo Pero que tengo que dejar En una cerca Bien claro Porque tenemos Esa idea fantasiosa Todos quieren con el mío O todos quieren con la mía Y ve que esa frase De la mía Y el mío No existe Porque nadie Le pertenece a nadie Nosotros coexistimos Y nos relacionamos Y elegimos Compartir Nos Y bueno En algunas relaciones Obsesivas Compulsivas Y todo lo demás Entonces los celos Son tóxicos En una relación compulsiva El celo es De hacer escándalo De hacer derrames Emocionales Donde estamos Prestándole atención Hasta el último detalle Entonces se convierte En una esclavitud Constante Y una agonía Pero si nosotros Digamos Estamos en la línea Y en no vida Ah no Eso no es vida Pero creemos Que si lo es Entonces Nos cuesta a veces Entender Que el sentir celos Si es natural También es Naturalmente Fácil de manejar Porque es como Como la vida misma Como el sueño Tengo sueño Descanso Le doy a mi cuerpo Lo que requiere Una emoción sale Requiere toda mi atención Debo utilizar El discernimiento Y la sabiduría Para entender Por qué estoy sintiendo Esto Y para qué Lo estoy sintiendo Y cómo puedo mejorarlo Que eso habla mucho La gestión emocional La inteligencia emocional Aprender a manejar Nuestras emociones Porque si yo tengo La premisa De que nadie me pertenece Yo puedo decirle A mi pareja Me parece que coqueteas Muchísimo con alguien Esa es mi percepción Pero hacer una escena Dramática Bueno es que eso Te iba a decir Hay que hablar De los celos Con la pareja O sea Así me pregunta Porque poderle decir Me siento insegura Cuando haces tal cosa O cuando De que el celoso Si estoy todo el día Celando Al menos Ni siquiera he vuelto A ver a fulanito De tal Porque ni siquiera Me ha llamado la atención Sí No y además Ahí quiero sumarte algo El que busca Encuentra Lo que quiere encontrar Porque no necesariamente Tiene que estar pasando algo Cierto El que está siguiendo Entonces Porque la celotipia Como patología Como tal Nos dice Desde la psicología Verdad Que es el sentido De controlar al otro Porque lo quiero hacer Parte de mi pertenencia Verdad Entonces Le estás dando algo A alguien que me pertenece Entonces con esa premisa Voy a encontrar siempre Razones para celarte Entonces cuando yo digo El que busca Encuentra Encuentra razones Para seguir sosteniéndose En ese comportamiento Tóxico Para decirse a sí mismo ¿Ves? Es que si yo no estoy pellizcada Vienen y me roban mi mandado Que es la típica frase ¿Verdad? O me desubican del lugar Y me descolocan Y si yo no estoy Entonces en todas Alguien va a querer Lo que yo tengo Sí Pero obviamente Eso es a lo que me refiero Porque habrán otros Que sí encontrarán No, no, no Y también están los celos Fundamentados ¿Verdad? O sea los celos Que de verdad Hay razones Este Para que la persona Se sienta insegura Para que la persona No hablemos de propiedad Ni nada Pero para que la persona Se sienta Que es natural también Sentirse pronto desplazado En un momento histórico De la relación Y que también En algún momento Uno puede no sentir La atención debida De su pareja Y expresarlo en celos Todos de alguna manera Lo hemos experimentado Pero entonces Volviendo a lo Del que busca confirmar Su sospecha Por ejemplo Hay personas Que son tan celosos Que les meten ideas En la cabeza Ajá A la pareja Sí O sea Ni siquiera se había fijado En ella o en él En el otro Sí, sí Más bien desde su paranoia El intruso Porque aquí es El celoso El celado Y el intruso Totalmente De acuerdo Tenés toda la razón Entonces Que antes no tenía Ni la malicia Y ahora dicen Ay, de verdad Mírala Si no está tan mal No, de verdad No está tan mal No está tan feo Mira, de ahí Sí, sí Hasta guapetona Es la muchacha Verdad Ay, de verdad Le llamó la atención Voy a estar más vivo Para ver qué pasa Voy a fijarme Exactamente Sí Ese tipo de cosas Se dan también Es la forma en que Nosotros lo vendemos Porque vos decías algo ahí Y yo tengo que sumarle A eso que decías Muy valioso Yo tengo derecho A decirle a mi pareja Cómo me siento Sí Lo que no tengo derecho Es hacerle un reclamo E inventar una tormenta Donde no lo hay Hacer una escena Perder mi control Porque a ver ¿Qué es lo que pasa Cuando yo dejo Que el celo desbordado Salga de mí? Un suceso Que cuesta mucho reparar Porque la pareja Del otro lado Tal vez Puede ser Que diga Uy, tengo que estar pellizcado Porque me están encontrando Concidiendo Habrán los coquetos Habrán los Habrán las personas Coquetas Que les gusta La seducción Y que de verdad Estarán dando pie A que la persona Diga Mira, algo está pasando Pero no hay derecho A que nosotros Perdamos el control Y hagamos escenas Para poder quedarnos Con la misma persona Porque una vez Que ya hiciste el escándalo ¿Cómo vamos a recuperar O cómo resarcir eso Dentro de la relación? Ahora, también está La otra parte Andrea Y es el celado O sea, la persona Que le están reclamando Muchas veces También se da Que la persona Que le están celando Reacciona de manera agresiva Y reacciona A la defensiva Sí, porque se siente atacado Exacto Que tampoco está bien En realidad no El que se siente atacado Es porque tal vez Le recuerdo Una memoria celular Digamos de alguien Ay, no puede ser Que otra vez se le salió A fulanito O fulanita Lo que me pasó En el pasado Es decir O bien Porque algo hay de eso O sea, es muy importante Saber por qué reaccionamos Por qué nos enojamos Pero por eso Lo peor que puede hacer Un celado Es defenderse No, defenderse no Es reaccionar agresivamente Sí, sí, sí Defenderse de manera agresiva Sí Porque defenderse no Él podría defender su punto Él podría decir Mira, no lo había notado Mira, no lo había visto No, no, no es esa defensa A la que me refiero Ah, bueno Sí, es a lo que hablaba De la manera agresiva O ponerse a la defensiva Sí, reactivo Exactamente Ser la persona Que en lugar de llamar A la cordura A la cordura Y a decir No, mi amor O sea, no sé dónde es que estás viendo estas cosas O sea Y hablar tranquilamente Pero es que vos sabes también Propiciar ese diálogo A veces tendríamos que analizar Por qué esta persona No propicia el diálogo A lo mejor se ha generado a alguien Que siempre Tiene que estar convenciéndole No, mira Yo a vos te amo No, mira Es que me metí Sí, es cansado Es cansado Y entonces para el controlado O el celado Llega un momento donde dice Es en serio O sea, siempre Sí, sí, sí Que piense lo que le dé la gana Y entonces por eso se vuelve también Se enoja O sea, aquí hay que buscar Una línea tan delgada Como por eso Lo que vos decías Se vale decirle a alguien Mira, yo me siento Sí, se vale decirle a la otra persona De hecho, lo correcto es eso Primero llegar y decirle a la persona Cómo me siento Mira, yo noto Que cuando estamos en esta actividad de trabajo Vos siempre me dejas sentada En la mesa O sentado en la mesa Y siempre estás en X o Y lugar Y no me prestas atención No me atendes Y no necesariamente debe ser desde el reclamo Sino desde una petición Muchas veces Te lo digo hasta el cansancio O sea, detrás de cada queja Hay una petición razonable Sí Que tal vez desde nuestra Ingobernabilidad De comunicación asertiva Lo llevamos a ese extremo Un celo descontrolado Es cuando yo no me puedo Como te decía Controlar y contener Porque se junta Con todas mis experiencias del pasado Pero también puede ser Con alguien que dice No, pero es que yo he intentado Hablarlo con mi pareja Y parecería que no le importa Parecería que me lo hace el propio Que le digo Mira, no me gusta Cuando estás tan cerca De fulano O de sultana Porque de por sí Ya yo la conozco O lo conozco Y la persona Siga haciéndolo Y entonces puede ser Que ahí tengamos una relación Donde le gusta Ese tipo de dinámica Aunque conscientemente Te diga que no Entonces Yo digamos Puedo decir O bien puede ser Que estén fundados Los celos Exacto Pero entonces A veces Cuando es así Entonces uno dice Bueno, voy a guardar silencio Y voy a observar más Generalmente Cuando reclamamos No investigamos Bueno, eso sería La manera inteligente De reaccionar Ante una situación Ante una duda Que yo tengo O sea, dejar de ser De ser una persona impulsiva Y reaccionar de esa manera Y más bien Enfriar la cabeza ¿Verdad? Y actuar de manera inteligente Y hacer una investigación Y también tomar una decisión Sí, porque es lo que te iba a decir ¿Cómo puedo yo Querer O hace un rato lo dijiste ¿Cómo puedo yo Supuestamente estar luchando Para querer quedarme Con esta persona De la cual yo no tengo Confianza O a la cual yo no le tengo Confianza Entonces ¿Qué es lo que estoy queriendo Defender o rescatar? Exacto Y perdemos la línea Y pasamos a la territorialidad No, es que se queda conmigo Porque sí, yo lo digo O yo me quedo con esta persona Y tengo que cuidarle Y controlarla Y lo hacemos como una dinámica Entonces Y ya se pierde el chiste De una relación Yo por ejemplo Hice unas tres preguntillas A ver ¿Necesitamos controlar Todos los movimientos De mi pareja? Sí o no Cada vez que Digamos por ejemplo Me molesta La idea que es Que si contestan Sí Por lo menos de estas cinco Si contestamos Tras sí Pues sí tenemos Un tema de celos Lo importante es Cómo los demuestro Porque yo te decía Es natural sentirlos Sí Más bien No sentirlos tampoco Eso es como cuando Walter Rizzo Dice en las conferencias Cuando alguien llega Y dice Es que mi pareja Y yo nunca discutimos Somos tal para cual Somos perfectos El mismo dice Ay Dios mío O sea Eso no es una pareja ¿Cierto? Lo mismo sucede Cuando alguien dice No es que para nada Siento celos Tampoco No 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 Lo que tengo que hacer Es saber mi nivel Del uno al diez Por ejemplo Yo te de esas preguntas Vamos a ver Repitamos la primera Necesito controlar Todos los movimientos De mi pareja Cada vez Nosotros podemos responder Algunas que sí Y otras veces que no Y algunas podrán decirnos Porque nosotros Tenemos oyentes Muy inteligentes Pero la que dice Depende Y entonces para mí El depende Es un sí Pero disfrazado Porque no se ve tan confrontado Porque hay señales de alarma Cuando yo realmente Estoy perdiendo el control En una relación Por eso me encantaba El título cuando vos pusiste ¿Cómo ganarle La batalla A los celos? Porque es una lucha constante Y empieza conmigo Cuando yo empiezo a decirme No no puede ser Lo que está pasando Ay no no Pero tengo que verlo Porque cuando yo te decía Las razones O las tres causas Que sostienen el celo Yo creo que la tercera Que es la basada En el presentimiento Es sumamente tóxica Ah sí No no Eso es Porque es traicionera Está pendiendo Está pendiendo O sea En algo ¿Cómo se dice? En un hilo Pegada con mocos prácticamente Dios mío Sí Con goma loca Que con el agua No con goma loca Con goma loca No Estaría muy pegada En alitas de cucaracha Todo el tiempo No pero es que hay relaciones Que están pegadas con goma loca Que viene la humedad Y las quiebra Ah sí 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 Y le ponemos Muchas goma loca Y se parte Y se pone gruesas Ay Dios mío Pero es que así funciona La ideología personal Cuando yo creo Que mi instinto Dios mío Y cuando te digo así Mi instinto Me conecta con ese presentimiento De lo que está pasando Ese sexto sentido Que además lo tenemos Todas las mujeres Entonces ya nos agarramos Y muchos hombres también No 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 Pero nos agarramos de eso Para decir Es que es mi sexto sentido Y no me puede traicionar Y entonces buscamos Esa veracidad Entonces creemos Y justificamos Que lo que yo siento Está bien sentible Vamos a hacer una pausa Andrea en este momento Para ordenarme Facebook Live Está bien activo Con muchas cosas Que tengo que ver Como ordeno Y también Whatsapp 89014747 5700915 Y también sus dudas Consultas Comentarios Saludos Lo que quieran Por cualquiera De todas las diferentes vías Ya regresamos Seguimos conversando Como dice Silvia En los 91.5 FM De Teletica Radio De lunes a viernes Con Hoy en el Deporte Podés pasar De un estadio de fútbol A la Fórmula 1 Deteniéndonos En un emocionante Partido de baloncesto Todas las disciplinas deportivas Pasan por Hoy en el Deporte Recordá De lunes a viernes De 5 y 30 A 7 de la noche El licenciado Mario Segura Vargas Junto a su equipo De periodistas Te informarán De la manera más completa Todo el acontecer deportivo Nacional e internacional Te esperamos en Hoy en el Deporte Hola, soy Nani Y los invito a que escuchen Mi segmento Fitness con Nani Sevilla En el tren Por Teletica Radio 91.5 En el que hablaremos Sobre ejercicio Alimentación Y estilo de vida En Teletica Radio Nuestra misión es Informarle Entretenerle Formarle Y hasta motivarle Por eso Permítanos invitarle A sintonizar Todos los sábados A las 10 de la mañana Un programa Que le ayudará A ser feliz Y vivir mejor Somos Marcelo Castro Y Arturo Álvarez Del programa Hoy toca ser feliz Recuerde Escucharnos Todos los sábados A las 10 de la mañana Todo el acontecer Nacional e internacional Al instante En una sola frecuencia De radio Telenoticias Ahora por Teletica Radio 91.5 FM De lunes a viernes 6 AM 12 mediodía 7 PM Y 11 PM Sábados 7 PM Y domingos 6 y 30 PM Telenoticias Por Teletica Radio 91.5 FM Generamos conversación Las ocurrencias De Víctor Carvajal Carlos Álvarez Y Jorge Alvarado El Grinch Lo esperan De lunes a viernes A las 4 y 30 De la tarde Y hasta las 5 y 30 Entre dos Por Teletica Radio Generamos conversación ¿Qué tal? Soy Ignacio Santos Y yo Armando González Todos los días De lunes a viernes En Teletica Radio A las 8 de la mañana Estaremos buscándole Los tres pies al gato Mejor que solo En Maras Compañe 91.5 FM Teletica Radio Generamos conversación Como dice Silvia Hacemos una pausa Y ya regresamos Bueno ya Ay, 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 ay Ya estamos acá De regreso Vamos a comenzar Un poquito Con todo lo que tenemos Andrea Porque hay mucho En preguntas Dice Buenas noches Les presento mi situación Mi esposa Precuenta mucho A su ex Y vive muy pendiente De él Tengo o no razón De estar celoso Gracias, bendiciones Ay, bueno Me encanta su pregunta Más que estar celoso Es un tema De respeto Y de manejar Digamos Prioridades Estamos claros Yo tengo que primero decir El que quiere estar Con uno Pues obviamente Va a estar con uno Si no estaría con el ex ¿Cierto? Sí Porque ya el ex Es pasado Y entonces Eso requiere de nosotros Tener cierto nivel De madurez emocional Y entender Que pueden tener cierta Amabilidad Pero a veces No es recomendable Ser el mejor amigo O muy amigo O muy cercano Frecuentar a nuestro ex Porque la relación Secundaria Se va a sentir Pues inestable Y amenazado Porque ya hay Una información ahí Donde hubo algo Anteriormente Y entonces Dicen Que algunas personas Pueden ser vulnerables Y volver a lo viejo Conocido Aunque no quieran Dejar lo nuevo Conocido Entonces por eso Es que es importante Medirlo y hablar Cómo se siente Para que sea Yo creo que tienen que haber Límites y fronteras Como quien dice ¿Verdad? Yo también pienso lo mismo Y hablarlo sobre todo Pero no desde la prohibición Porque el momento Que nosotros le decimos A alguien Y ya no quiero Que vuelvas a tu ex Porque a mí no me parece Y demás la otra persona Y dice Ah sí Lo más seguro Es que sea una conducta reactiva No pues sí Es que yo quiero ser Amiguito o amiguita Entonces lo más importante Es que si yo le digo A mi pareja Cómo yo me siento Y mi pareja Quiere cuidar también O contribuir A que esta relación Se cuide Valorar lo que se dice Ok ¿Hay razones Para ser una persona Para que una persona Pueda ser celosa O cosas del pasado Que nos conviertan En celosas? Es cierto Yo lo dije La ideología personal Y sobre todo Con la experiencia De relaciones pasadas Si tuve una relación Que me engañó Si lo viví Con mis papás Si este Tuve Un ejemplo muy cercano De una amiga Que vivió la experiencia Yo lo puedo hacer Mío Esa historia Y entonces Ve que bonito Esto que nos escriben Dice Excelente programa Escuchar a Andrea Realmente hace que uno Fortalezca lo que ella aprendió Y agradezca que el pasado No es mi presente más Fui dañada Hace unos 10 años Atrás por mi pareja De la cual recibí Muchas infidelidades A raíz de eso Arrastré mis celos En relaciones posteriores Dañé sin querer Sin embargo Luego sané Y aprendí que nadie Es de mi pertenencia Y si alguien me es infiel Me está dando Una respuesta directa Así es Así es Alguien aquí Me escribe y me dice Silvia Y los que celan Los que nos celan Por cosas que ellos hacen ¿Qué significa eso? Hay personas Que hacen proyecciones Es decir O sea Están haciendo algo malo Pero son ellos Los que te están celando Exacto Y eso es muy interesante Porque son como Esos actos fallidos Callados Pero que yo grito Al viento Cuando soy demasiado Y exagerado Que ese ladrón Juzga por su condición ¿Cierto? Eso es muy importante No dejemos que O sea Hay que poner un límite Al respecto Cuando yo sé Que algo Ha hecho La otra persona Y me está pasando Una factura Por eso no lo debo permitir Porque si no Entonces estoy alimentando Esta relación tóxica Saludos para Kenia Augusto Julieta Marta dice Aquí con Teletica Radio Seth Enoch dice Saludos Silvia Escuchándoles Mientras mi esposa y yo Limpiamos la cocina Ay que lindos Ay que lindos Ok Bueno aquí Elsa Tiene un comentario Muchas gracias Por el comentario Que nos hizo Elsa Hernández Hania Picado Hola saludos Buenas noches Ariel Saludos desde Bagaces Ingrid Dice Muy buena la conversación Doña Silvia Saludos Un lujo En el programa José Francisco Saludos Estimada Silvia A ver Excelente tema Bueno el tema Saludos a Sara Araceli Dani Rodríguez Desde Cartago También Tenemos a muchas personas Conectadas Andrea Maravilla Dice Muchas gracias A ver A ver A ver Los celos también Existen en el trabajo Y cuando uno Da regalos Diferentes A los hijos Sí es que lo decíamos O sea esta Territorialidad Es parte De nuestra naturaleza A veces Este Con los hijos Uno de ellos Puede sentirse celoso Porque no recibe La atención Que cree Que merece En el caso De los hijos Es eso Bueno Porque mamá Ama más O le demuestra Más afecto A fulano Que a mí Bueno habría Que ser observador Y ver Cómo es que se relaciona Cada uno De esos hijos Con esta misma persona Porque hay hijos Muy cercanos Del corazón Y eso no significa Que una mamá Ame más a uno Que a otro Es un tema De empatía Exacto Y de conexión Dice El apego evitativo En uno de los cónyuges Puede generar celos En la otra parte De la pareja El apego evitativo Ok ¿Qué querrá decir con esto? No sé Emilia Si nos puede aclarar Nos está escuchando Porque así El apego es Evitativo Pero el apego como tal Y lo hemos trabajado Cuando hemos hablado Sobre codependencia Y cuando has comentado Sobre lo mismo El apego Es muy amigo del celo Porque es esa premisa básica Le estás dando a alguien Algo que me pertenece Como si el otro Fuera un esclavo emocional El amor Como fuerza El amor inteligente Es un amor que observa Que habla sobre lo que ve Y gestiona al respecto Y toma decisiones Entonces no No hay celo Pero sí una observación Sí un recelo Que a mí me gusta utilizar Esa palabra del recelo Me quedé pensando Cómo me sentí No me gustó Ok Ángeles dice Hay hombres que no respetan A la esposa Y tratan mejor A las de la calle Bueno y cuando eso pasa Entonces yo tengo que plantearme Si quiero estar con un hombre así Y si yo voy a permitir Esa Voy a ser cómplice De ese comportamiento Porque eso es cierto Hay muchos candiles de la calle Verde y oscuridad de la casa Y son coquetos Son dadivosos Son atentos con otros O con otras Y no en casa Y entonces me corresponde a mí Si estoy viviendo eso Pues poner un límite Y hablar al respecto Dice Edwin Excelente profesional Y buen tema Crear relaciones libres De confianza Y de amor verdadero Hacen personas más felices Parejas más felices Y por ende familias Y comunidades más felices Y así es verdad Y nace de una comunicación Clara y asertiva Que tiene el pilar De mi seguridad personal Silvia Yo creo que yo Una de las cosas Que siempre enfatizo Es que los recursos internos Son esas cualidades Que a veces Desde el empoderamiento Dejamos solamente Para los desafíos grandes En la vida Y no es para usarlos Todos los días En nuestra vida Dice este Bueno María dice Muy cierto el tema Pedro opina Que eso de revisar Los celulares Es inmadurez O sea son celos Y por inmadurez Y además No solamente inmadurez Sino es un tema De curiosidad morbosa Quiero saber Dónde está Y el tema del celular Es como la computadora Hay muchas personas Que pasan con el celular En la mano Entonces también Es una curiosidad Muchas infidelidades Se han descubierto Por medio del teléfono Cierto Si los dejo mal puestos Este Entre otras cosas Entre otras cosas Humberto dice El que tanto busca Termina solo o sola El verdadero hombre Es el que está tranquilo Con lo que tiene Y le sumaría a eso Que dice Y construye Todos los días Una relación Maravillosa No solamente Se queda tranquilo Con lo que tiene Porque eso Lo que hablamos La semana pasada También O sea que es una decisión Y es de todos los días Exacto Verdad Que hay que construirlo Humberto dice Los celos son Los peores enemigos De las parejas Eso no es amor Es falta de valorarse Como hombre o mujer Una autoestima muy baja Sin confianza Exacto No se llega a ningún lado Uno se cuida solo Humberto Te comento Que la semana entrante Vamos a hablar Sobre el tema De la autoestima Precisamente en la pareja Entonces sería bueno Pues porque le va a dar Seguimiento Digamos A esto que estamos Estamos hablando Ok Viviana Saludos a Viviana Mario Ok Oscar Orozco Dice Buenas noches Silvia Y compañía Que excelente tema Hoy Armando Saludos Excelente tema Ay Armando Muchos saludos Hola hola Ruth Excelente tema Juan Mesén Dice Los felicito Por el tema Que están tocando Para muchos Los celos Es querer Pero la realidad Es que no es así Los celos Es sentirse menos Que la otra persona Y es muy triste Porque ven cosas Donde no las hay Hoy escuchaba Una conferencia Andrea Y el conferencista Decía Que el celoso Se sabía a sí mismo Poca cosa A ver Yo sé que yo soy Menos de lo que me ve El otro ¿Verdad? Entonces en cualquier Momento Se va a dar cuenta De que yo no soy Todo eso que está Pensando que soy Y entonces Cuando se dé cuenta De que en realidad Lo que yo soy Entonces me va a dejar Entonces yo comienzo A querer Mantener o sostener ¿Verdad? A esta persona A toda costa Porque en cualquier momento Cuando la realidad Se le presente Frente a sus ojos Me va a dejar Y vivo con el miedo Exacto De que lo descubra Todos los días Exacto Eso es básico Exacto Eso decía El conferencista Es cierto Y tiene que ver Con ese autodesconocimiento Y esa poca Digamos Madurez emocional Y con esa falta De seguridad De coincidir Con aceptarme Con todas mis debilidades Y con todas mis abundancias Y por eso es que Vive con el acecho De que tiene que cuidar Para que el otro Nunca abra los ojos Que también Eso es un estilo Pues de celo Descontrolado El que busca Criticar a los demás Para poder ser Siempre superior a los otros Ok Sofía dice Yo he pasado Por tanta cosa Que ya no tengo celos En absoluto En vez de celar Mejor construyo Bueno pero eso no solamente Es una decisión Sino que también Le ve el valor La calidad de vida Que perdemos O que podemos perder Por estar cuidando Entre comillas Al otro Es demasiada Entonces perdemos La perspectiva Ahora Si nos han enseñado A cuidar A nuestra pareja No es desde la advertencia No debería ser desde Y voy a ir dos metros Más que vos Para ver en dónde estás Y voy a hacer tus ojos Y voy a hacer tu escucha Para que no te vayas Sino debe ser Desde el elegirnos Amarnos Y que a pesar De que vengan tentaciones O que hayan tentaciones Se elija siempre Construir con la pareja Que tenemos Y cuando ya no Pues tener la madura Es para decir Esto ya no va a ningún lado Y terminar Tenemos aquí Un mensajito Que dice Mi prometida Tiene una hija Y su ex El papá de la niña Se mete mucho En nuestra relación Y ella habla Con él mucho Y eso me da Demasiado celos ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí hay que Fortalecer Digamos la dinámica De la relación Es muy importante Establecer límites Comunicación asertiva Aquí estamos mezclando Ya un tercero ¿Verdad? Que es el hijo O la hija De la pareja Sí, una hija Y entonces obviamente Esta niña Siempre va a ver A su papá Como papá Y entonces no hay Mayor cosa Que pueda él hacer Que más Conquistarla todos los días Con el afecto Y el cariño respetuoso Cuando entra en una familia No tradicional Pero los límites Son importantes Él no debería Cargar este peso solo Debe conversarlo Con su pareja Y de cómo se siente Saludos hasta Limón El Valle de la Estrella Nos está saludando Silvia Ana Ilse Bonito tema Rodolfo dice La escucho desde el primer día La extraño a las 3 y 30 Gracias por todo Rodolfo de Cartago Qué bueno que estás aquí Rodolfo Y que pues sí Las personas que nos acompañaban A las 3 y 30 Algunos lo hacen En el horario en vivo Y otras veces Más al día siguiente Saludos desde Cartago Buen tema Es algo muy productivo Nos saluda Gilbert Tavo Zamora Nos saluda Kevin dice Con todo respeto La mujer tiene que tomar en cuenta Cómo está haciendo sentir al marido Y cómo se sentiría ella Si fuese al revés Bueno es que yo creo que nosotros Estamos hablando para ambos ¿No? Exacto O sea no solamente es uno Con el otro Tal vez los ejemplos Pues hay que adecuarlos A ambos géneros Yo creo que es válido Lo que está diciendo Tanto de un lado Como para el otro Yo debo de cuidar Mi comportamiento No para yo alimentar El celo de mi pareja Sino más bien Para mantener la cercanía De nuestra relación Para hacer sentir Prioridad sanamente A mí Con quien yo me estoy relacionando Sea novia o novio Esposa o esposo Aquí nos saludan desde Guatemala María Virginia Dice buenas noches Desde Guatemala Acá escuchándolas Desde la zona norte De Cartago Donde hace rico frío Un saludo Silvia Soy un gran admirador Muchas gracias También para Gilbert Para Walter En fin Bueno Ahí siguen entrando Los mensajes En el Facebook Live Tenemos muchas personas conectadas Cuando uno dice Cómo Ganarle la batalla A los celos Sí Ok Eso me encabe Primero tenemos que aceptar Que lo tenemos Exactamente Y que lo sentimos Ya Por las razones Que sean Cuales fueran Con el ex Con el ex novio Con el papá La chiquita Con el que sea Obviamente Cada situación Requiere un tratamiento Y una cuestión Pues especial ¿Verdad? No todos los casos Pueden ser generalizados Pero sí puede generalizarse El decir Que el celo Está dañando la relación Que el celo Y que se puede sanar Y que se puede sanar Si te lo puedo decir Que cuando realmente Uno quiere Entonces puede Hacer un cambio De comportamiento Y optar por un modelo De vida saludable Y es empezar a trabajar Con nuestras debilidades De carácter Y este dominio De preocuparme Por el otro En lugar de ocuparme De mí Porque lo básico Es que yo puedo Controlar mis celos Independientemente Si son porque los viví O porque me los imagino Y me los invento O por una experiencia Del pasado O porque alguien Me lo contó Y yo lo hice mío Si yo estoy consciente La mayoría de las personas Dicen eso que yo te decía Al principio No, para nada Yo no soy celoso Lo que soy es territorial Ay, Dios mío Aceptemos que sí Somos celosos Y que el celo va En un nivel del uno al día Siendo uno Lo siento en la entraña ¿Verdad? Y mariposita Y ya no es mariposita Sino como si tuviera Una pulguita O bien Cuando me levanto Y pierdo la perspectiva Y le pego cuatro gritos Delante de sus compañeros Ese es el 10 Sí Cuando ya El desbordado El del terror El que todos Novia y novia Sí, el que no queremos Yo no creo que nadie Quiera decir Que está en el 10 Aún y cuando existe Obviamente Y está bien Pero A ver Podemos ir bajándole Totalmente Y como te digo Por eso se ve Como una patología Pero sí se puede controlar En la medida En que yo primero Soy consciente Entonces En la intimidad De nuestro hogar personal Yo digo hogares Personales Cuando ya cierro mis ojos Y apagamos las luces Y ya estamos dispuestos Y estoy conmigo mismo Exactamente Yo puedo aceptarme Y decir Pues la verdad es que sí He tenido comportamientos Este O sentimientos O emociones Que me hacen sentirme Celoso Descontroladamente Sí Ok Primero No puedo vivir por la vida Pensando mal del todo Una de las cosas Que nos ayudan A controlar nuestros celos Es No dejar que mi mente Vuele más allá Y ve lo que te estoy diciendo Que siempre trabajamos en esto O sea Ponerle atención a mis pensamientos Porque si no termino Fantaseando con todo Y si yo dejo Que mi pensamiento Tóxico Entre Va a ser Como si yo Me inyectara de un virus Y obviamente Voy a estar pensando Y voy a estar resolviendo Esa situación en mi mente Y entonces Pensar mal del todo No es exactamente Mi mejor consejero Dos Cuando yo siento Que no puedo más Con este tipo de pensamiento Es importante pues Utilizar algún mecanismo Puedo escribirlo Puedo sentarme como un observador Vos sabes que a mí me encanta Siempre cuando la gente Puede coger una hoja en blanco Y decir Porque se siente celoso Incluso que lo hable Frente al espejo De ponerlo en blanco y negro Exacto Y que lo hable frente al espejo Porque cuando se escucha Después de que lo escribió Cuando se escucha Empieza a decir Ah no Pero no era para tanto Porque eso nos pasa A veces vamos Y le contamos a una amiga O le contamos a nuestra pareja Algo que nos sucedió Y lo hemos custodiado Para podérselo contar Como un chisme rico Así Para que suene bien Y ya cuando lo estamos contando Ya perdió el efecto Cierto Porque ya la emoción Hizo su trabajo Cuando escribimos Hacemos que la emoción salga Ser un observador De esa emoción Es importante Con quién La siento Cuando la siento Cada cuánto la siento Y entonces así No voy a explotar Ni me voy a lanzar A decir cosas Que jamás existieron Porque como te decía Al principio Si yo estoy celoso O estoy celosa Y hago algo al respecto Que no necesariamente Hace todos los puntos Para seguir teniendo La admiración Y el cariño De la persona Repararlo Es muy difícil Porque pierdo credibilidad Y entonces Parezco de verdad Un loco Es controlado Y el otro Es que la confianza Es lo que sostiene Es el antídoto Para la Para la Celotipia O para los celos Si yo tengo Una confianza En mi relación Y cada día Le doy un espacio A la confianza Para momentos De intimidad De recreación De crecimiento Y le doy Le hago sentir a mi pareja Mi prioridad Y yo me siento En igual prioridad Para el otro Fíjate que los celos Van a ir desapareciendo Se convierten Simplemente en una Pequeña sensación Donde No sé si me gustó No me lo sentí Pero ya no va a ser El virus Que me mal Malintencione O que me mal Asesore Entonces esto es muy Importante Porque la mente No juega el juego De todo Me lo estoy inventando Todo está sucediendo Aquí Nada afuera Pero yo lo alimento Y si es algo Que lo que yo vivo Haciendo Que es la doble moral Que por eso es tan Importante Entonces revisarme Si estoy en La relación correcta Si estoy en realidad En el momento O en lugar perfecto Porque tengo que Trabajar entonces Con mi seguridad personal Con compensar Lo que vos decías Que era el otro paso O sea Tengo que trabajar En mis debilidades Porque me hacen más bulla De lo que yo pienso Porque ese celo Es un comportamiento Puede ser inconsciente Que se hace consciente Porque quiero tapar Mis debilidades Que lo dijiste muy bien Ahora que lo leías Yo creo que el celoso Uno de los principales Este consejos Que yo le daría Al celoso Es poner en duda Sus propias certezas Así es Y que reconozca Sus debilidades Para que las fortalezca Y que le ponga Del uno al diez Si yo a mis debilidades Le pongo Ay esta un cuatro Esta es un cinco Esta es un siete Y esta es un diez Yo ya sé por dónde Está el hilo más delgado Que se va a cortar O que se va a reventar Y eso me hace a mí Entonces ser poderoso Porque aunque no tenga Que la solución Para resolverlo El autoconocimiento Silvia nos da libertad Sí Sí totalmente Así es Y entonces Nos damos cuenta Que si celar Es un tema De debilidad de confianza Pues trabajo en ella Si es un tema De seguridad personal Porque no me siento Lo suficientemente XX Pues trabajo En esa suficiencia Y dejo de alimentar Mis patrones Y además Tengo que decírtelo Si en la revisión Digo Bueno es que en el pasado No solamente una relación Sino varias Me han sido infiel Pues tengo que trabajar Con un patrón Y eso me va a dar La libertad De poder estar En una relación Donde no tengo que Perseguirla Y cuidarla No tenemos por qué Quedarnos Hoy hablamos de celos Pero bueno La semana entrante Hablaremos de autoestima Y seguiremos hablando Sobre muchos temas más No tenemos que quedarnos Con algo que no está funcionando No tenemos que quedarnos Con un patrón de conducta O con algo que se repite En la vida Que no está definitivamente Siendo positivo para nosotros Entonces Para eso Para eso Existen muchas herramientas Y existen Psicólogos Profesionales Que pueden ayudar Vamos a dar rápidamente El número de teléfono Ok 8708 6626 Y estoy muy feliz Si me escriben también Por mi Whatsapp Por mi Facebook Andrea Gutiérrez Guardiola Me pueden localizar por ahí Y en el inbox Entonces yo les puedo Devolver el mensajito También quiero decirte Algo muy importante Hacernos conscientes De que amar Es primero Empezar por amarme Es la base De cualquier pilar De sanación Cuando yo me amo Entonces encuentro Los recursos Para sostener ese amor Y vivir en una relación Libre y sana Y saludable Así es Muchísimas gracias Andréita Muchas gracias Por estar acá Empezando semana Y pues mañana Continuamos con Con otro Otro programazo Que mañana Vamos a desenredar El enredo Vamos a desenmarrañar El enredo Sobre Todo lo que es Ideología Y como se llama Identidad Y sexualidad Y un montón Desenmarañando El enredo Así le puse El nudo Vamos a hablar Con Eduardo Ruiz Se les quiere mucho Nos encontramos mañana De nuevo A las 9 En punto de la noche En Como dice Silvia Por Teletica Radio 915 FM Generamos conversación Teletica Radio A las 9 El enredo O El enredo Gracias.